De todos los hombres que conocí en mi vida, Martín es sin lugar a dudas el más... Degenerado. En serio, nunca vi un tipo tan... Tierno. Si yo siempre le digo a su mamá, ¿no sabés cómo lo vuelven loco? Pechos. Es un enfermo. Cachorritos. Lo derrite. Transpira. Los quiere acariciar. Apretarlos. Llenarlos de besos. Hundir la cara. Todo por un par de... Pechos. Grandes, chicos, medianos. Caídos. A mí en un punto me asusta, ¿eh? A veces le da más bola a un... Buen par de pechos. Que a mí.